Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi telefono Y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste si sufrí En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti Tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tu me dejaste en serio Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo Yo te entregué todo Mi corazón ya no esta igual Una herida que si es fatal No volveré a amar No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo Yo te entregué todo Porque Yo te entregué todo No me siento mucho No me siento mucho Ya no me enojo contigo Solo observo y pienso Me decepciono Y me alejo mas de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi telefono Y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar Pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no se cual fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti Pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti Tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad 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 Y yo nunca Y yo nunca Y yo nunca Y yo nunca Mi corazón ya no está igual, una herida que sí es fatal, no volveré a amar. Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha, me ahogo en mis lágrimas. No me siento mejor, pero se acostumbra al cuerpo, con un boteo con dos. Y ahora te digo adiós, daste mi tiempo contigo, yo miro un futuro, pero no estamos tú y yo. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque... Y ahora te digo adiós, daste mi tiempo contigo, yo te entregué todo porque... Ya no me enojo contigo, solo observo... Y pienso... Me decepcionó... Y me alejo más de ti... Porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz. Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma. Abro mi teléfono y miro que andabas con otro, como me siento. Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar, tú me matas. Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado. Yo tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad. Yo nunca te mentí, tú eras todo mi momento entero, y es que la verdad, tú me dejaste en cero. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque... Lo que yo me adiós, es que tú me adiós por todos los días. ¡Oh, no mi compadrán y... Todo lo que te, por lo que te... Mi corazón ya no está igual Una herida que sí es fatal No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo fondo Con eso tuyo Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregue todo Porque Me ahogo en mis lágrimas Ya no me enojo contigo Solo observo y pienso Me decepcionó Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Y ahí te va chiquitita O no mi compadrán Como Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Y ahora te digo adiós 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 Me decepcionó y me alejó más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz. Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma. Abro mi teléfono y miro que andabas con otro, ¿cómo me siento? Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar. Tú me matas, yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor. Estoy destrozado, tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir. En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad. Yo nunca te mentí, tú eras todo mi momento entero. Y es que la verdad, tú me dejaste en celo. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque... Y hay te vas, chiquitinta, o no me comparaní con Pedro. Mi corazón ya no está igual. Una herida que sí es fatal, no volveré a amar. Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha. Me ahogo en mis lágrimas. No me siento mejor, pero se acostumbra al cuerpo. Con un bote o con dos, con eso te olvido. Y ahora te digo adiós, daste mi tiempo contigo. Yo miro un futuro, pero no estamos tú y yo. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque... No me siento mejor, pero ya te quiero dar. No me siento mejor, pero ya te quiero te hacer. No me siento mejor, pero ya te quiero tan contento. No me siento mejor, ya te quiero tan interesante. Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepciono Y me alejo mas de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi telefono Y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo Para confirmar Pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no se cual fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Yo no Tenia fe en ti Pero jugaste Pero jugaste Si sufrí En verdad Estoy mal Aquí estoy Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca Yo nunca te menti Tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Y es que la verdad Ed pregnancy Si te time O no me comparan I Con Pedro O Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra el cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregue todo Porque Me ahogo en mis lágrimas Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepcionó Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Como me siento Como me siento Como me siento Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Tú me matas Yo no sé Cual fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste Pero jugaste Si sufrí En verdad estoy mal Aquí estoy yo En mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en serio Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Porque Y yo te Elliott Y yo te ¿Puedo Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo Porque Música Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepcionó Y me alejo más de ti Porque yo ya no Quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Cómo me siento Cómo me siento Cómo me siento Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé Yo no sé Cuál fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal Aquí estoy en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi momento entero Y es que la verdad Tú me dejaste en celo Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué Todo mi amor Te llamo Y te llamo Y te llamo Y te llamo O Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo ¿Por qué? Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepcionó Y me alejo más de ti Porque yo ya no Quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Cómo me siento Te llamo para confirmar Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo ningún mentero Y es que la verdad Tú me dejaste en cero Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Yo te entregué todo Estoy teniendo ¿Para ver? Mi corazón ya no está igual Una herida que sí es fatal No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo fondo Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo Porque No me siento mejor Ya no me enojo contigo Solo observo y pienso Me decepcionó Y me alejo más de ti Porque yo ya no Quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con otro Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Tú me matas Tú me matas Yo no sé Cual fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Yo tenía fe en ti Tenía fe en ti Pero jugaste si sufrí En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en cero Todo mi amor y mi ser Yo te entregué Yo te entregué Todo Porque Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani O Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo fondo Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué Yo te entregué Todo Porque Yo te entregué Yo te entregué Ya no me enojo contigo Sólo observo y pienso, me decepcionó Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz, tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi teléfono y miro que andabas con otro Cómo me siento, cómo me siento Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar Tú me matas, yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad, tú me dejaste en cero Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Y ahí te va, chiquitita O nomi con Padani, con Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque 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 En mis lágrimas Yo te entregué todo porque Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepciono Y me alejo mas de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas Y yo siento dolor en mi alma Pero con calma Abro mi telefono Y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo Para confirmar Pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no se cual fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti Pero jugaste Pero jugaste Si sufrí En verdad Estoy mal Aquí estoy yo Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti Tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Y es que la verdad Tu me dejaste en celo Todo mi amor Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Ya este va a chiquitita Con o no mi compadani Con tu Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que sí es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay luvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un boteo con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor Mi amor y mi ser Yo te entregué todo Porque ¿Por qué? No me siento que No me siento que Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepciono Y me alejo mas de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas Y yo siento un dolor En mi alma Pero con calma Abro mi telefono Y miro que andabas con otro Como me siento Como me siento Y te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti Tenia fe en ti Tu me dejaste en serio Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo ¿Por qué? Ay te va Chiquitinta O no mi compa Dani Mi compa Pedro Mi corazón Ya no esta igual Con una herida Una herida que si es fatal No volveré a amar No volveré a amar No volveré a amar Con un boteo Con un boteo fondo Con un boteo fondo Con eso tuyo Y ahora te digo adiós Daste mi tiempo contigo Yo miro Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo ¿Por qué? No volveré a amar No volveré a amar No volveré a amar No volveré a amar Gracias por ver el video.